Yo le corto el pip, que lucha DJ, Akhman Métale, que porta 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 Amores lo primero, ahora se los digo y se logran de nuevo. Y si los vamos a meter, mettre la fútora. Chulo. Llegando. Y'all ready for this? Tú quieres, I'm the puppy, you're the mommy My legs is on the floor, swing it, get case for Ackman Puppy is the first and the last one If you wanna stay with the music, never leave you When you hear the silence, you always scream at the night So now get ready for the shit you Ackman Oh, 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 oh Tú quieres, te gusta el, te traigo el El horn a ti te encanta el, que rico el Sabroso, que a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el El horn a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Que a ti te va a encantar Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, as on the floor Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, as on the floor Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo Tú eres virgen, es que se quiten los pelos Como a mí está el barbero, pelo, pelo, pelo Amores de arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo Tú eres virgen, es que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Amores de arriba de nuevo Me gusta el, me traigo el El horn a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Que a ti te va a encantar Y a ti te va a encantar El, me gusta el, me traigo el El horn a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar Papi, papi Papi, papi Tu eres virgen, es que se quiten los pelos No piensas en el suelo, no piensas en el suelo Te gusta el, me gusta el Te gusta el, me traigo el El horn a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Que a ti te va a encantar Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo No piensas en el suelo Tu eres virgen, es que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Amores de arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No piensas en el suelo Tu eres virgen, es que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Amores de arriba de nuevo El, me gusta el, me traigo el El Lord, a ti te canta el Que rico el, sabroso el Que a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el El Lord, a ti te canta el Que rico el, sabroso Que a ti te va a encantar Papi, papi Papi, papi DJ Ackman